¿Está bien? ¿Basta de clase? Veo que usted no tiene interés en su carrera. Veo que usted siempre se lo... ¿Qué? ¿Parece que tocaré? Están tocando. ¿No es cierto? Sí, vamos a echar un volado a ver quién abre. ¿Cómo que? ¿Cómo que volado a ver quién abre? ¿Qué igualado es usted? ¡Apúrele! ¡Vaya a abrir! ¡Ándale! Oiga, Lariso, si ve usted que es un señor que trae algún portafolio, o algo así, medio raro, lo voy a abrir. O dígale simplemente que no estoy. Bueno. ¿Quién anda ahí? Buenos días. Mi comandante, Agallón Mafafas, no tiene portafolio, ni tiene tipo... No, trae un vestido así de Televisa. Color Televisa. ¿Qué le digo? ¿Que sí está o que no está? Por supuesto que... que... dígale que sí estoy. ¿Cómo le va a decir que no está? ¿Usted sabe que a mí no me gustan las mentiras? A mí siempre me gusta hablar con la verdad. ¿Qué me dijo? Yo no le dije nada. Este, pásenle, nomás cierre los ojos, por favor. Está todo tirado. Pásenle, por favor. Dígame, señorita, ¿en qué puedo servirle? Mire, señor. Comandante, señorita. Comandante Agallón Mafafas. El zorro del decente de los leones para servirle. Jejeje. Yo soy el boy scout Van Garrison. A usted no le he preguntado nada. No me peguen delante de la gente, por favor. ¿En qué le puedo servir, señorita? Mire, aquí los señores y yo. Ah, son los vecinos. Los neighbors. Son los neighbors. Ya no está hablando Tomy. Bienvenidos, señores. Bienvenidos. Se gustó. ¿Cómo están ustedes? Chocó. ¿En qué puedo servirle, señores? Pues se trata de una cosa muy importante. Se trata, bueno, el señor Domínguez le va a explicar. Señor Domínguez. Mi papá ahí en el pueblo tiene un secretario que lo ayuda, se apellida Domínguez, porque mi papá es el presidente municipal. Es el presidente municipal. Ya, 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 el soltó todo. ¿Con qué? ¿Usted es el señor Domínguez? Para servirle, señor. ¿Eh? Dígame, ¿de qué se trata? Pues, mire, mi querido comandante Agallón Lajajas. No sería mucha molestia por el box spring, por favor. Ah, perdón, perdón. Mejor, este, ¿por qué no vamos afuerita, no? Digo, bueno, como ustedes gusten. Porque me da pena, está todo tirado y todavía no es bueno. Y es que le acercé a hacer la limpieza y hoy se me durmió. El gallo se le durmió. Vamos a hablar en el port. O en la hombra, como quieras. Pues, mire. ¿Me está usted diciendo, señor Domínguez? Pues, mire, comandante. El zorro del desierto de los leones, señor. ¿Zorro del desierto de los leones? Sí, señor. Mire, estamos, este, estamos decididos a formar una junta de vecinos para unificarnos, para resolver todos los problemas que hay aquí en la vecindad. Muy bien, muy bien. Y queríamos que usted fuera el presidente del comité de vecinos. No, elegimos por mayoría de votos, mi comandante. Muy bien, muy bien. No, no, no. No esté vacilando que esto es cosa seria, muchachito. Es que ya lo agarraron de menso. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Quiere que yo sea el presidente del comité de vecinos? Sí, señor, así es. Por favor. Así es. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, en las juntas de vecinos, este, queremos, eh, eh, organizar, este, pues, para estar siempre en armonía todos los vecinos aquí, ¿no? Muy bien. Y resolver cualquier problema que se presente. Muy bien. Sobre todo cuando se presentan los mencionados problemas, expresarlo a las autoridades. Queremos que usted nos represente, por favor. Muy bien, muy bien. Pero nada más que tengo que pensarlo. Bueno, ¿y para cuándo los piensa resolver? A ver. ¿Ya, ya está, de una vez? ¿Ya? Sí, ya lo pensé. Muy bien, muy bien. Eso de transistores. Qué desdrogada se hace, ¿no? Pues, me encanta, por fincho. ¿Usted cae en la boca? ¿No ves de qué mato con los vecinos? ¿Y cuáles van a ser mis labores, señores? ¿Qué clase de servicios les puedo ofrecer yo? Bueno, usted se va a encargar de pagar el agua, el teléfono, y la luz, y todo lo demás, de los vecinos. Exactamente, Luis. Sobre todo, encargarse de arreglar y platicar con el dueño de la vecindad, ¿no? Para cualquier problema que surja aquí. Falta de agua o lavaderas descompuestos. Rentas congeladas. Exactamente. ¿No quieren que también les tiren los botes de la basura? No, de eso nos encargamos nosotros. Perfectamente bien. Entonces, aquí el miembro del batallón, mi boy scout Juan Garrison. Llovaro Garrison. ¿Desde este momento? ¿Acepta ser el presidente del comité de los vecinos? Con mucho gusto. Claro que sí. Muy bien. Está bien, está bien. ¿Y a por qué? ¿A qué hora dije yo que sí? ¿Cómo de que no? El que cae otorga. Usted se quedó callado. Sí. ¿Y nada, pues qué? No, ya no hablas de comandante. Gracias. Bueno. Este, mire, no pensábamos precisamente en él, sino en usted. Usted, pues, tiene un rango más elevado. Claro. Él tiene un rango más grande. Dijeron rango, dijeron rango. Bueno, tienes razón. No había notado este detalle. Ajá. En vista de lo cual, pues, para que vean que no, no me hago de lobo con chiquito. ¿Acepto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pero, 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 pero aquí, pero aquí, Juan Garrison, se va a encargar de todos esos problemitas. Yo nada más me voy a encargar de cosas demasiado importantes y muy grandes. Él se va a encargar de pequeñeces, de pagar el agua, la luz, y todas esas clases de pagos pequeñitos que para mí no tienen la gran importancia. Pero, yo me voy a encargar de los problemas muy grandes, como... Hay un dato por aquí. ¡No le ponganlo! ¡Está dormido él! ¡Le estaba hablando a usted! Aquí no hay gatos. Le decía, les decía que me voy a encargar de la unificación de los vecinos, para que en esta vecindad siempre haya amistad, armonía, hermandad. Exacto. Vamos a organizar fiestas, pachancas, ¿cómo la ven? Muy bien, estamos bien, así. Como no encantados, ¿verdad? Este, mejor yo me encargo de eso, ¿no? Para eso yo soy re bueno. Usted, Garrison. Hombre, allá en mi, en mi, en mi, en mi pueblo, y somos refiesteos, ahí fue donde aprendí la canción, y somos los exploradores, al que no le pongan flores, y vamos a nuestro popo. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué pasito? ¿Qué pasito? ¿Eh? A ver, ¿cómo es como? A ver, ¿y vamos a nuestro popo? ¡Ya! ¿Cuál popo? Yo no me refería a esa clase de festivales, muchachito. Yo me refería a festivales de beneficencia, para sacar fotos para algo. ¿Cómo la ven? ¿Ya está aceptado como quedamos? Perfecto. ¿Usted se va a encargar de todos los pagos, Garrison? Desde este momento, yo me encargo de los eventos sociales. Toda clase de festividades, yo las voy a organizar, y muy bien hechas. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece si posponemos para esta noche, la primera? ¡Hombre, cómo no! Vamos, claro, para celebrar. ¿Lo posponemos para celebrar esta noche? Sí, señor. ¿Cómo no, mijo? Ándale, ya vas. ¿Cómo que ándale? Bueno, ande usted. Bien, muy bien. Mire, vecino, venga para acá. Pero digo, si vamos a hacer la cosa que sea bien hecha, ¿no? Vamos a organizarnos bien porque, este, pues, bailes y todo eso. Yo era coreógrafo allí en mi pueblo. Sí. Coreógrafo de rancho. Sí. Sí, yo ponía, este, los bailables a las quinceañeras y todo eso. Eso no me lo había platicado ni a mí. Sí, yo bailé con Fred Asté. Sí. ¿Está? Sí, no, así se llamaba la escuela de Arthur Murray también. Pero luego, después me gustó bailar más con muchachos porque los oído. ¿Quién les enseño algo? A ver, a ver. Este, el radio. Ah, sí. Compramos un radio en la boda. ¿El radio? Sí, que por cierto, ni lo ha pagado todavía. Tienen los cobradores y nunca se hace. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Está rezando? ¿Qué está diciendo? Esto, es por acá. Este, súbene. ¡Volga la tapabalera! Esta se llama cruceta. ¿Ya está bien? Amén. Hasta.